El pasado, y hoy, nuevamente la tomaremos Que grata a ti el retorno, que tiene marguay Mira lo que quiero Qué lindo, cuántas emociones, cuántas alegrías Acá en la octava feria del libro Acá estamos Ahora, bueno, estamos esperando que venga la bolsa Van a estar tocando Mañana la feria del libro continúa Qué lindo que nos regalen estos recitales, estos tangos Ahora un poco de rock y un poco de blues Y como estamos en la feria del libro Les voy a contar una historia O un cuento Que trata sobre un hombre Que abre la puerta de la casa Esa casa que ya no existe Prende un cigarro dorados Y observa los autos pasar Hace pie en el fango Que deja la luz de la vida Morde el polvo en la vereda Y cansado de que le empuje en la vida Camina hacia algún lugar Se cruza con aparatos Que desfilan soledades con mujeres de otros dueños Fuma una pitada y se sonroja Al tener que pasar por el café de moda Ese que está ahí En la esquina Presiente las idiotas pretensiones De idiotas pretenciosos Que se creen Dios Oye como todos se desangran Por ver quién fifa mejor Él llega al bar Pide un porrón En lo del pelado quizás La tele está prendida El agua está muy podrida Y no hubo aumento para nadie El agua está muy podrida Y Maradona sigue siendo sensación ¿Cuántos hijos tiene ya? Apaga el aparato Silencio Abrir El vientre A la imaginación Se paró el ascensor de la locura Entre piso y piso de la soledad Otra birra Ya no está solo Aparecen algunos que andan Con el sistema doblado Preocupados por si juega Juan Pelotas de 10 Inventores de porqués Con su ciencia barata Él huye Cansado de sus doctrinas Que solo sirven para escapar Con una soga por las letrinas En fila para el río Acariciando caminos va Buscando un lugar tranquilo Se lo transformará en un volcán Imagina historia Las escribe Con un arend de veteranas Que hacen el amor en Irak Como un nadador De mares fogosos Sabe que va a zafar Desde la barranca Mira las islas Con tanto lamento Subió el Paraná Vuelve al bar O quizás A la casa Que ya no está Esa donde hoy vuelan Las zapatillas Por las noches Zapatillas deportivas Esquiva las malas propinas Que da esta ciudad Cuervos negros Palomas de placer Prefiere no cruzarse A nadie Escucha los murmullos Sabe que soñar no cuesta Pero cuánto cuesta Hablar Esta noche toca la bolsa Está tan tibio este cielo Dime si no es embriagador Él se acuesta La bronca se pasea El camisón Perfume de jazmines En la cama Recuerdos y fantasmas Qué poca cosa Una aspirina Cuando le duele de verdad El dolor No detiene su voz Aunque los cables Están pelando Seguirá cantando Amanece en San Lorenzo Cabeza agitada Con espanto Otro pucho Y a patear Dejar un cuello En su cabeza Para untar las copas Del ciclón Sin nada que esconder Miren sus manos Están moradas No tiene nada Que ocultar El poeta El poeta se viste De cantor Posiblemente sea Inmortal Historias de estos lares De otros lejanos Completar tu vida Escuchando un tango En el Japón Completar tu vida Con un nicho de oro En Nueva York Más de 25 años De andar La poesía Es una voz Que ya recorre Los laberintos sagrados De la eternidad Él sigue caminando Y cantando Se irá con sus paquetes A otro lado No se olviden Que su vida Junta a nosotros Fue un intenso Indierno Blues ¡Gracias! ¡Gracias! Suena tu cuerpo Y reviento A tu lugar Déjame Daré después A tu lugar Y a tu lugar No tienes otra solución Que la de amar Tu propio teatro Por ti Quederte otro sueño Y clave De alquitra Padre Y me espalda Mi Dios Daba tu corazón No rumbo Y sube el espato Y cantando A la tendencia Ahí está Tu continuar no significa nada para un piero enfermo Mientras tu sol es estar con tu amor Para salir de aquí, me chicanas de desfogados La orta es la vida me hace a tu lugar Yo lo trato de ti, yo lo trato de ti por un momento Con una voz echada hasta el tiempo Cantaba en el cielo Ustedes no cuentan nada, no cuentan nada No cuentan nada No cuentan nada, 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 no cuentan nada Gracias. No, podemos seguir. Gracias. 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 el vaso más tu lloro a ver los congos por el caso una ventana ¡Muñita! ¡Muñita! ¡Gracias! 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 ¡Hey Nicki! Reconcido, un aire dorado, prepárate para que el mundo no necesite nada, no necesite nada. Es que el viaje nunca gustará. Es que el niño. 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 Es que el niño tiene un claro. Es que la independencia de su gente. ¡Gracias! 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 Hay que contratar una ciudad Porque yo no cobro Lo hago gratis Bueno, pero ahí... Todas las ferias las hacemos gratis Por eso están entrenando gratis Pero hay cosas... Puedes ayudar gratis Tengo de plata Pero... Se nos lleva la hora y se asegura que si te pido algo Me ayuda a grabar, ¿no? Claro No tenemos ni tiempo de avisar Con su например Kamer Camer Y y y y Las ¡Ajá! 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 La herida con el techo oscurecido me está ayudando a tentar Qué bueno sería estar con mis amigos esos que ya no están Hablando de vuestros perdidos y su querer el techo oscurecido a encontrar ¡Tres, dos, tres! La herida con el techo oscurecido 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!